METAL KIP de la vida. El hombre está encojonado porque hoy se le jodió el eje de dragón al carro y la goma atropelló a 10 personas. El segura responsabilidad pública no le cubre accidentes causados por bombas. ¿Qué tenemos aquí? A Eddie Santiago en un concierto de trash. Hola, hola, hola. De pal carajo. Angel, ¿qué usted cree de las pendejasas y las cabronas que en la vida no se ven? De una prenda que te quema. Ok. Buenas noches. Bienvenidos a la Hida Encantos Tours. Former production en Trump Magazine y el primer y único programa no es que la radio. ¡Alto Voltaje! Le quiero decirle, muchachos. Esto se los voy a decir sinceramente antes de empezar el show. Y ustedes disculpen que no me hubiera que decir, pero es mi responsabilidad como persona para decirlo. Ustedes no saben, ustedes no saben lo mucho y lo difícil que se nos hace a nosotros los rockeros que está el principio para tocarlo. ¿Ok? Y ustedes no saben todo lo que nosotros nos hemos tenido que pagar para que ustedes estén esta noche a disfrutar de este concierto. Olvídense, olvídense de lo que está pasando afuera. Vamos a tratar de no salir mucho para afuera y concentrarnos en el show porque mira, ahí es de vida, a peso, hay de todo. Vamos a mantenernos en armonía como hermanos y así no hay ningún problema, ¿ok? En esta noche vamos a tener música del grupo Dentrox. En esta noche vamos a tener también la música del grupo Organic Infest. Y como si eso fuera foto directamente desde el otro y de aquí de Puerto Rico, casi así. Terrible. Ok. Acuérdense muchachos lo que les dije. Vamos a cooperar para que todo salga bien. Y esta noche nos vamos a ir a mantener en el mozo, ¿ok? Y ahora vamos a contarles al grupo, el Kali Infest. Vamos, vamos a ver si vamos a echar ahora. Oye, vamos por ti. Vamos por ti, vamos por ti. Queremos darle las gracias a todos ustedes. Porque el viaje fue largo, pero yo sé que lo vamos a disfrutar, así que vamos a ver el malo ahí. Vamos a empezar con una canción. Estaba de cara a Chino y a toda la gente de Añaco. Están ahí. ¿Dónde está la gente de Añaco? Añaco, ¿dónde está? Vamos arriba, vamos arriba. Ya vamos a decir un play. Espera lo dejo. ¡Añaco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!